Esa es una respuesta, una pregunta muy, muy buena. Queremos hacer de su conocimiento que el plantón subsiste por la cooperación de cada una de nosotras. Obviamente también el gran apoyo que nos dan los comerciantes. Les agradecemos mutuamente los tortilleros que nos apoyan. Inclusive compañeros que tienen carnicerías nos apoyan. Estas son recursos que nos acerca el pueblo. Día a día nos los acerca las panaderías. Los compañeros que tienen agua, purificadoras de agua nos acercan agua. Y pues lo demás nosotras con mucho sacrificio nos cooperamos. Para estar pagando nuestro abogado. Para tener que recurrir a cada una de las instalaciones a donde hemos ido y nos hemos trasladado. En ocasiones cuando hemos ido o llegamos a ir a Morelia a visitar a Fabiola Lanís. Que es la representante de Igualdad y Género de la Mujer, el Michoacán. Nos daba tristeza que afuera de las instalaciones de la Secretaría de la Mujer nosotros comiéndonos una torta. Que era lo único que llevábamos para comer todo el día. Y ni siquiera ellas se dignaron en invitarnos a comer o siquiera mandar traer unos pollos para darnos de comer. Entonces, sí queremos, tenemos ese recelo por parte de nuestra representante de las mujeres en Michoacán. Porque estamos viendo que no se nos dio el apoyo que se nos debería de dar. Todo el tiempo fueron solamente engaños. Ella trataba de mandarnos una psicología, pero con la finalidad de calmar las cosas y como que nos olvidáramos de ello. No es fácil olvidarnos. No es fácil olvidar este hecho porque nos quedó marcado para todos los días de nuestra vida. Pero no vamos a desistir. Vamos a continuar. Inclusive, en la última ocasión que estuvimos con ella, yo se lo dije a Fabiola y se lo dije al secretario de gobierno, cuál era mi interés en el cual me mantenía yo en este movimiento. Mi interés, como todos lo saben, soy médico, trabajo en el hospital, pero soy un médico de contrato. Estoy con un contrato desde el 2011. No tengo seguridad social. En el 2011 entra mi contrato. Para el 2012 se me diagnostica a mí dentro del hospital porque llegué a padecer un cuadro difícil de vías respiratorias, mucha dificultad para respirar. Me mandan a hacer el protocolo de estudios y salgo con un tumor de pleura. Yo tengo un tumor de pleura. Me dan referencia al hospital de la mujer donde hay un neumólogo que me iba a atender. El neumólogo me dice, pues aquí no se te puede atender. A tu tumor hay que estirparlo, hay que sacarlo. Y aquí en el hospital de la mujer no hay esos medios, solamente en el medio privado. Me ofreció atención médica privada, cobrándome 36 mil pesos, los cuales no los podía pagar. Hasta la fecha no se me ha dado seguimiento a mi tratamiento. Entonces ese era mi interés por luchar por el proyecto de Ciudad Mujer. Para atenderme por la preocupación en mi persona y no solamente en mí, sino yo también me ponía en el lugar de todas las demás mujeres mujiquenses que están enfermas y a las cuales no se les está atendiendo. Esas mujeres prefieren o han quedado en la lucha por su enfermedad y no se les ha dado seguimiento porque no existe el recurso. Entonces ese era mi interés y sigue siendo mi interés pelear por el proyecto de Ciudad Mujer. Y ahorita la otra pelea es por exigirle al Congreso del Estado la inhabilitación del presidente Salvador Ruiz Ruiz. Entonces no lo queremos aquí en Mujica, no queremos que siga trabajando como presidente municipal porque nunca lo ha hecho, solamente le ha interesado su bienestar de bolsillo económico y jamás se ha preocupado. Y la prueba está y lo refleja con la detención y la violencia que hace hacia la mujer. Le exhorto también al Congreso del Estado y le exijo que se le haga una prueba psicológica a este presidente porque yo me atrevo a decir que es una persona que está dañada de verdad, psicológica o inclusive hasta psiquiátricamente. Y también sé el daño que nos quiere heredar a las mujeres mujiquenses. Entonces no lo vamos a permitir, por lo tanto le exhorto al Congreso del Estado que se le haga esa prueba con seriedad, un examen psicológico y psiquiátrico a nuestro presidente porque se ve el odio que le tiene y la repugnación a la mujer.